La sencillez era uno de sus más honorables valores y el bienestar de su pueblo, su independencia y el establecimiento de un nuevo modelo social, los objetivos primarios de su existencia. Fue por esos principios que, bajo los seudónimos de Norma, Carmen, Liliana y Caridad, integró el movimiento 26 de julio y contribuyó a las acciones revolucionarias contra el dictador Fulgencio Batista. También fue de las primeras mujeres en empuñar las armas durante la Revolución, uniéndose a los barbudos en la Sierra Maestra y siendo capaz de ganarse la confianza incondicional de nuestro líder Fidel Castro. Al triunfo mantuvo un bajo perfil político, aunque con una tremenda influencia dentro de los altos mandos de la Revolución, desempeñando el cargo de secretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros de Cuba, sirviendo al Departamento de Servicio de Consejos de Estado hasta su fallecimiento el 11 de enero de 1980. Celia asumió importantes tareas y responsabilidades y fue participante activa de los momentos más trascendentales de la Revolución Cubana, de todas las actividades relevantes y las obras más significativas emprendidas desde el triunfo el 1 de enero de 1959. Yailin Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.